Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lo primero que te pones cuando sales de bañarte son los calzones. Es por ello que deberías elegirlos con cuidado. El que no estén a la vista la mayoría del tiempo no implica que debas tener calzones viejos y desgastados. Por supuesto, mucho menos sucios. Pero hoy no hablaremos de la suciedad o el olor del trasero. De eso ya hablamos en un video bastante exitoso que te dejamos aquí. Más bien, vamos a hablar del tipo de ropa interior que hay y la que más te conviene a tu cuerpo. Y no es vanidad, señores estilócratas. Oh, no es solo eso. La ropa interior es sobre todo un asunto de comodidad y hasta de salud. Es importante que conozcas varios tipos de estas prendas. Estilócrata, puede ser que incluso no te des cuenta que siempre has estado incómodo por usar ropa interior inadecuada. Debes evitarlo. Y es que tener ropa interior incómoda puede arruinar todo tu día. Podría ser que tus calzones estén demasiado apretados o demasiado flojos. O que te raspen o te irriten aquellas partes pudendas al caminar o al sentarte. La ropa interior cómoda y buena se ajusta a la medida. A menudo no suele ni sentirse. Ese es el punto de usar la medida y el tipo correcto. ¿Y cuál es la que te hará sentir más cómodo? Bueno, pues eso depende también de tu outfit, estilócrata. Por ejemplo, si eres un hombre que prefiere usar jeans ajustados, los boxers de corte suelto o la trusa no son buenas opciones, ya que tienden a aglutinarse debajo de la ropa. O si eres un hombre con los muslos muy grandes, quizá los boxers ajustados pueden resultar más incómodos que otro estilo de ropa interior. A continuación, te daremos una lista del tipo de ropa interior que debes usar de acuerdo con tu tipo de cuerpo. 1. Boxer trunk. Este tipo de boxer es uno de los más usados hoy en día, ya que son muy versátiles. Pueden usarse con cualquier tipo de outfit. Son ajustados. Tienen diseño en forma de Y en la parte delantera y no bajan más de la mitad del muslo. Hay algunos que son más largos. Este tipo de boxers suelen ser muy utilizados por las grandes firmas. Pueden incluir sus logos y nombres en la banda elástica, que suele rematar la prenda a la altura de la cintura. También es por esa razón que se han vuelto tan populares. Los boxer trunks son la elección correcta de ropa interior para hombres muy delgados, ya que tienen una cintura ajustada y podrían resultar bastante incómodos para los hombres con peso alrededor de la zona de la cintura. Si tienes un buen físico y eres chaparro, las características de esta prenda pueden hacer que las pierdas más pequeñas se vean más largas y estilizadas. 2. Boxer holgado. Esta es otra de las prendas más utilizadas. Este tipo de boxers suelen ser sueltos y van desde la cintura hasta escasos centímetros arriba de las rodillas. Todos tienen una bragueta que a veces tiene un botón para cerrarla. Este tipo de boxers son ideales para hombres con cuerpos grandes. Este diseño se caracteriza por brindar comodidad y transpirabilidad alrededor de la zona más sensible. Sin embargo, si estás buscando apoyo en esa zona, entonces no deberías considerar agregar este tipo de calzoncillos a tu guardarropa. Lo que es un hecho es que los boxers holgados son probablemente el estilo más cómodo de ropa interior que existe, pero hay que advertir que no son ideales para todo tipo de pantalón, ni para todo tipo de actividad. Se recomienda usarlos con pantalones holgados y debe evitarse para hacer actividades deportivas. ¿Por qué? Dado que tus partes no permanecerán en un solo lugar, podrías sufrir un doloroso accidente en una caída. 3. TRUSA El brief, o trusa, como lo conocemos generalmente en México, es la prenda interior masculina más clásica. Aunque seguramente la usaste de niño, no tienes que pensar que se trata de una prenda necesariamente infantil. Este tipo de calzoncillo es muy cómodo, porque la parte superior del muslo y los lados de las piernas quedan al descubierto. A diferencia de otros estilos, como el boxer holgado, la trusa te da más seguridad en tus movimientos libres. Tiene un mejor soporte y todo permanece en su lugar. Además, tiene una abertura en la parte de enfrente para facilitar las cosas a la hora de ir al baño. La trusa es ideal para hombres de complexión delgada o mediana. Si sueles tener unas piernas anchas, no es recomendable, pues el elástico en esta zona puede apretar y resultar incómodo. 4. BIKINI Si creías que el bikini únicamente es para mujer, te equivocaste. El diseño es parecido al de las mujeres, salvo que es más ancho de los lados de las piernas y obviamente enfrente. Este tipo de calzoncillos también son muy populares entre los hombres y extrañamente les gusta a los hombres maduros. Quizá es porque suelen ser más ajustados que la trusa y ponen todo en su lugar, incluso aunque en cada año cuelguen más. Quizá te parezcan extravagantes, pero en términos pragmáticos, son ideales para cualquier ocasión y son bastante cómodos. 5. TANGA Y ahora llegamos a la parte en la que hay menos tela y lo que más sobresale es el resorte. La tanga únicamente consiste en un bolsillo que sostiene las partes pudendas y una cinta extrafina que pasa entre las nalgas. Este tipo de ropa interior se utiliza cuando no quieres que se note tu ropa interior justamente, cuando quieres broncearte o cuando simplemente quieres vestir una ropa interior para presumir tu gran físico en público. Las tangas no son para todos. En realidad, son muy pocos los que las prefieren. Para muchos, son bastante incómodas. Imagina tener muy poca tela en la zona de atrás. ¿Crees que sería buena idea tener una cita con tanga? O aún peor, ir al gimnasio con unas tangas ceñidas que quizás se incrusten más con el sudor? Aunque, si las mujeres pueden, ¿por qué los hombres no podrían usarlas? ¿Qué opinas? Independientemente de tus gustos, lo que es un hecho es que muchos hombres reportan que son incómodas. También se ven mal en personas con sobrepeso. Si lo que quieres es comodidad o si tienes sobrepeso, debes descartar esta opción en absoluto. Pues ya lo sabes, estilócrata, elegir ropa interior puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. Debes saber que la comodidad es primordial además de la manera como te ves por fuera. Trata de elegir siempre la opción correcta dependiendo de tu físico y de tus necesidades. Déjanos tu comentario y dale like al video. Hasta la próxima.